A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó que el día de ayer por la noche fue encontrado sin vida Joel Hernández, exalcalde de San Miguel el Alto, Jalisco, quien estaba reportado como desaparecido. De acuerdo con Zócalo, la Fiscalía explicó que el cuerpo de Joel, de 77 años de edad, fue localizado en el interior de un vehículo en un tramo de la carretera que va de Jalostotitlana Valle de Guadalupe, en la región Alto Sur. La arroba Fiscalía Jal indicó que el robo es la línea de investigación en el asesinato del exalcalde de San Miguel el Alto, Joel Hernández. El cuerpo del empresario, fue localizado este domingo al interior de un auto en la carretera Jalostotitlán, Valle de Guadalupe. www.pic.twitter.com.yulfo2vflig.bizarrapolitica.bizarrapolitica.ianuari7-2019 La Fiscalía informó que en estos momentos se encuentra realizando las diligencias correspondientes con el objetivo de esclarecer los hechos en los que perdió la vida el exalcalde e ir arco los responsables. De acuerdo con Eje Central, los familiares de Hernández González reportaron su desaparición desde el pasado sábado alrededor de las 5 de la tarde horas, presuntamente, el exalcalde fue privado de su libertad a bordo de su camioneta, sin embargo, la Fiscalía no detalla si fue hallado en un vehículo diferente. Mariana Fernández, coordinadora de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, PRI, en la Cámara de Diputados del Congreso local, expresó su dolor a través de Twitter, en donde exigió justicia para sus familiares y castigo para los responsables. Me duele lo que le ocurrió al doctor. Yoel Hernández González, exalcalde de San Miguel el Alto en Santa María del Valle, Arandas, primero fue privado de su libertad, y después despojado de su vida, exigimos justicia para sus familiares y castigo para los responsables. Mariana Fernández, arroba Mariana barra baja F de ZR, Januari 7, 2019 Héctor Pizano Ramos, diputado del PRI, envió su más sentido pésame a la familia de Hernández y a su hijo Miguel a través de redes sociales, en su publicación agregó la imagen de una rosa negra. Arroba barra baja Miguel Hernández mi más sentido pésame por la lamentable pérdida de tu señor padre Don Joel Hernández González Un abrazo para ti y tu querida familia amigo QDEP manos en oración pic.twitter.com barra cero mkn ceroso Jaic Héctor Pizano Ramos, arroba Jec Pizano Januari 6, 2019 Joel Hernández González estuvo a cargo del municipio de San Miguel el Alto de 1968 a 1970 y luego de 1983 a 1985. Con información de Zócalo, Eje Central y el Occidental Foto, tomada de Zócalo anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!